¡Polo! 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 No me importa que me claves como un Cristo en la pared Ten cuidado, no me falta de comer Tomas garras, yo te empujo y no me hace falta más Con tu flujo me alimento de mamar He aprendido de estar solo, a llorar sin molestar Y a cargarme los calzones y a bubar La verdad solo tiene un sentido, no me obligues a engañar Si te crees todas mis mentiras, que vacío debes estar ¡Bomba! 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 ¡Eres tú para mí! ¡Bomba! 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 ¡Eres tú para mí! No sé ni cuántas noches llevo ya sin dormir Arrázame las uñas de los pies Morir solo una vez va a ser poco para mí El diablo me ha cogido miedo y no me deja entrar No creas que estoy huyendo si me ves retroceder Espera, que estoy cogiendo carreras Desafía la perspectiva de esa casa a la que estamos Condenados Me estoy reformando Me estoy reformando, te miro, me hincho Me tira loca, tú desnudo, pero no me pincho Me estoy reformando todas las mañanas Y ahora hago siempre todo lo que me da la gana Y saboreas y tu edad Todo tiene sentido Y al despertar Te voy a cantar Con grita oído Vuelo hasta una mancha en la pared Me vuelvo ajeno a todo y me sobran Tan propios pies Deja de perseguir a la mosca por el techo No ves que no me entero Ve que mierda si estás hecho Tampoco es que me importe No sabía qué decir Por mí puede quedarte tú conmigo Y yo sin ti 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 ¡Gracias! 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 Y pa' caramelo yo, que te duelas Vuelve a darme la razón, y aquí la cagas Vuelve a darme la razón, y aquí la cagas Vuelve a darme la razón, y aquí la cagas Vuelve a darme la razón, y aquí la cagas Vuelve a darme la razón, y aquí la cagas